Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas las personas que nos ven a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Bienvenidos a la segunda sesión del primer foro de Medio Ambiente y Cambio Climático. Estamos celebrando en el marco del mes del Medio Ambiente y mi nombre es Katia Pérez Pérez y soy la directora de Ficus Naturwace. El día de hoy estamos abriendo con nuestra tercera ponencia ya titulada Residuos sólidos en espacios rurales, difusión y problemática que presenta Jonathan Camacho López. Les platico un poquito de su trayectoria. Él es pasante de la maestría en ciencias por el Colegio de Postgraduados Campus Puebla, ingeniero ambiental por la Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Igualmente es técnico superior universitario por la Universidad Tecnológica de Puebla. Él ha sido ponente en diversos congresos como el Congreso Nacional de Ciencias Ambientales en 2017 y 2018, asimismo en el décimo congreso de proyectos de investigación de estudiantes del programa en estrategias para el desarrollo agrícola regional en 2019, 2020 y 2021. Ha colaborado con el Consejo Nacional del Fomento Educativo como líder de educación comunitaria y ha tomado diplomados en función de modelos de gestión de proyectos sociales y desarrollo sostenible, así como diferentes estancias a nivel nacional en la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevamente, muchísimas gracias Jonathan por acompañarnos y bueno pues dejamos la sala para ti y muchísimas gracias otra vez por estar aquí. No, pues muchas gracias por la invitación y bueno asistentes, pues vamos a iniciar con esta ponencia, esta charla que es residuos sólidos en estos espacios rurales, cuál es su difusión y su problemática. Para iniciar vamos a plasmar un cuadro en el cual hay un hombre en el que él mira al cielo pero a la vez también ve, checa el horario, checa la hora y ya se da cuenta que ya terminó su jornada laboral, ya ya junto los envases de plástico, papel, cartón, envases de vidrio, este bolsas, entre otros. Pero también dentro de este cuadro hay familias que también están recolectando algunos suministros que ellos van a vender después. Vemos a unos niños jugando con una pelota o inclusive también pues viendo si entre estos montículos hay algunos juguetes todavía que le sirvan o sean de utilidad. Ellos están rodeados de columnas de basura, en los cuales pues no solamente está esto, sino también se encuentra pues moscas, fauna nociva, olores fuertes, pestilentes. Y esto, y este cuadro, esta imagen que les estoy compartiendo sobre todo de manera imaginativa, pues es lo que sucede en nuestro país. Estos sitios o vertederos, tanto clandestinos como autorizados a cielo abierto. Y esto es preocupante, sobre todo para el medio ambiente. Pero para iniciar vamos a conceptualizar algunas definiciones como lo que es un residuo. Y fíjense que la ley PEGIRO da como, pues, como, bueno, lo define como este material o producto cuyo propietario poseedor desecha y que se encuentra en cualquier estado de la materia, sea sólido, líquido o gas, o simisólido, contener recipientes o depósitos y o que pueden ser susceptibles de ser valorizados, es decir, que pueden dar una segunda utilidad o algún otro uso. O ya de plano, si ven que, pues, no, ya no les va a servir, pues, entonces, pues, se dispone a algo final conforme a la ley. Y es que la ley PEGIRO, fíjese que también da una definición acerca sobre los residuos, o sea, una clasificación de si son peligrosos, si son susceptibles, perdón, si son, este, incompatibles de manejo especial o municipales. Pero para este estudio vamos a ocupar los residuos sólidos urbanos, los cuales, pues, se generan en casas habitaciones que resultan de la eliminación de materiales, actividades domésticas, de productos que consumimos, de nuestros envases, embalajes o empaques, los cuales provienen de cualquier actividad dentro de nuestros domicilios o en la vía pública. Entonces, estos residuos son los que, los que nosotros prácticamente generamos. Muy bien, para eso también vamos a definir qué es una gestión integral de residuos. Y son las acciones en las cuales van encaminadas tanto económicas como políticas, sociales, tecnológicas, para disminuir los impactos al ambiente de la generación de residuos sólidos urbanos. Estas, estas acciones van desde que inicia, es decir, desde que las generamos desde la génesis hasta la disposición final. Pero algo interesante a resaltar en este concepto es que es de acuerdo al espacio en el cual se está generando esta gestión, es decir, qué hay, cuánto generan la caracterización. No es general en todos los municipios. De igual manera, el manejo integral que va muy ligado con la gestión, aquí son las actividades que se realizan para disminuir esta generación de residuos sólidos que pues percibimos. Nosotros, como puede ser esas actividades, la separación de basura, tratamientos físicos, tratamientos químicos, biológicos y que estos disminuyan de igual forma pues al impacto al ambiente y sobre todo igual resalta que depende del sitio, la localidad donde se esté llevando. ¿Y para qué nos sirven estos dos conceptos o estos o estas dos áreas, esas acciones, actividades? Pues bueno, para presentar un instrumento final. Ese instrumento final es el plan de manejo integral de residuos en el cual los municipios pues están obligados a presentarlo y en el cual mencionan estas actividades que se van a realizar y esas acciones encaminadas a dar una buena disposición a estos residuos. Por lo cual, también vamos a definir para este estudio que es un espacio rural. Y es que de manera coloquial, hace algunos años, algunas décadas, pues mencionaban que estos espacios era donde había vacas, animales y mucho paisaje. Sin embargo, eso ya ha cambiado y es que ya no depende exclusivamente de las actividades agropecuarias, sino ahora las actividades han cambiado sus dinámicas, en esos espacios totalmente se han transformado. Y lo podemos ver desde sus estilos de vida a lo tradicional, a lo moderno. Y esto porque se da, bueno, principalmente algunos autores mencionan que es por la migración. Ya los ingresos no les permiten subsistir y entonces ellos tienen que salir de estos espacios pues para generar ingresos para sus familias y ellos poder llevar su vida. También hay, esto va muy ligado con el abandono del campo. Entonces, esto, este, ver a un espacio rural como agrario, pues prácticamente ya no es tan viable. Y para este estudio vamos a tomar lo que menciona INEGI. INEGI da una definición poca y sobre todo también hay, muy limitada también, sobre las comunidades rurales. Entonces, menciona que una comunidad, un espacio rural, es aquella que solamente cuenta con 2.500 habitantes o menos. Y es lo que vamos a ocupar precisamente, o el que más bien se ocupó para este estudio. Y sobre todo, también que ahora estos espacios generan ya problemas ambientales, a pesar de sus servicios ambientales que ellos mismos generan. Entonces, aquí una dualidad bastante interesante. Los residuos sólidos urbanos que generan en nuestro país, en México, tienen un impacto significativo, ya sea a nivel social, ambiental, político y económico. Lo podemos ver, pues, en diversas estrategias que se han planteado y se han propuesto a lo largo de los años. Pero se centran más en los centros urbanos, en los cuales tienen una mayor tasa de población. La densidad demográfica es alta. Entonces, los problemas, pues, son latentes, por ejemplo, como la generación, la recolección y el transporte final. Pero estos sí son perceptibles en estas zonas. En cambio, en las zonas urbanas, en, perdón, las zonas rurales, pues, esto es escaso debido a la dispersión en las que se encuentra. La producción per cápita que se genera en las áreas urbanas va de un, de 1.250 kilogramos al día hasta 1.5, según algunos autores y algunos investigadores en los cuales han, han hecho esta, esta investigación. Sin embargo, en las comunidades rurales hay algo variante, que es va desde un kilo 10 gramos al día hasta .39, .34 kilogramos, es decir, menos de medio kilo en regiones del estado de Guerrero. Entonces, notamos cómo hay una variación en, en la, en la generación de, de residuos sólidos en, en las comunidades o en los espacios rurales. Pero, ¿por qué se dan esta, estas variantes o por qué hay tantos cambios? Pues, bueno, primero de ellos se debe a los cambios de consumo. En estos espacios, los consumos ya no son como los que se tenían presentes o pensados hace unos 40 años aproximadamente. Entonces, tanto sus dietas como sus bienes, pues, simplemente han cambiado. Surge un concepto nuevo, que es la nueva ruralidad. Y esto es una forma de pensar, una nueva forma de pensar de los espacios rurales. Y aquí, en este, en este concepto se centra en los problemas contemporáneos, en los problemas actuales. Y uno de ellos es la generación de los residuos sólidos. También se tiene la modernización. Estos espacios también le entran, o sobre todo por las condiciones y el ritmo de vida, pues, a la industrialización y a la urbanización. Lo cual tiene que ver y va de la mano con la globalización, que producen un cambio en el comportamiento de los individuos e influyen directamente en la generación de los desechos. Este modelo económico es un proceso uniforme. Si bien beneficia a otro, a otros países y crece su riqueza, sin embargo, esos espacios, pues, tardan en adaptarse. Inclusive, les cuesta, sobre todo, a las condiciones que impone este nuevo modelo económico y por lo cual algunos autores lo describen como este proceso uniforme, inclusive hasta precario. De ahí, México se ha dado cuenta, las políticas públicas se han dado cuenta del problema que es esto. Entonces, toman acciones, medidas de mitigación y los principales y el más recorrido es el relleno sanitario, que tiene por objetivo dar tratamiento o eliminar a los residuos sólidos urbanos o como lo conocemos, o lo conocen más bien, espacios rurales como basura, estos desechos. Y esto se hace, pues, para que no afecte al suelo, al agua, al aire y a la salud pública de los habitantes. Sin embargo, la literatura nos vuelve a mencionar que, si bien es funcional, algunos no operan tal cual como indica la norma o la normatividad 83 para precisamente estos espacios, estos rellenos sanitarios. Entonces, hay condiciones precarias. Inclusive, pues, no hay personas preparadas tal cual para llevar a cabo estos rellenos, pero al final de cuentas, pues, están ahí. Por lo cual, algunos municipios se ven en obligación de crear algunos sitios o vertederos a cielo abierto, pues, igual, sin fines de operar, que operen con la normatividad. Entonces, eso genera un gran problema. Pero también tenemos el crecimiento demográfico. Año con año, pues, crece la población. Pero esto, ¿qué tiene que ver con los rellenos sanitarios? Bueno, algún autor menciona de manera a lo mejor sarcástica que los rellenos sanitarios se mueven y se desplazan a los asentamientos humanos. Sin embargo, pues, verlo desde el modo realista, pues, es que debido a que, pues, ya no hay, necesitan nuevos ingresos o ingresos mejores, pues, se acercan a las ciudades principales, a los centros urbanos, por los cuales se da este nuevo concepto que es el periurbano, que ni es rural, ni es urbano. Pero estos asentamientos se encuentran o se localizan cerca de estos rellenos sanitarios o de vertederos, este, clandestinos o autorizados. Sin embargo, en lugar de que, pues, mejor el problema, lo potencializa. Entonces, ya hay problemas en cuanto a la salud pública, por fauna nociva, por los olores. Sin embargo, las políticas públicas ahora tienen que entender esos asuntos que pasan en las zonas periurbanas. Entonces, se hace un, una mezcla de, de todo, tal cual. Pero, ¿qué, qué hay entre esta, esta disparidad entre la percepción del problema y la tensión entre los grandes centros de población y los más pequeños? Es que hay un contraste enorme. Los centros urbanos, pues, podemos percibir que tienen mejores condiciones en cuanto a, aparentemente también, en cuanto a, 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 a la disposición de los residuos sólidos en comparación de las poblaciones rurales. Y es que algo que también se enfrenta es la limitada información que se tiene sobre estos residuos en México, tanto de carácter de difusión del problema como de investigación científica. Y es que el mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, da preferencia en su información a los residuos sólidos urbanos y es muy poco a las comunidades rurales. Como les mencionaba, solamente hallamos información de que son estas comunidades que tienen doscientos cincuenta habitantes, dos, perdón, dos mil quientos habitantes o menos. Entonces, tenemos esta serie de, de problemáticas, como se ilustra en esta diapositiva. Primero, los gobiernos municipales, estatales y federales están obligados a realizar acciones para el manejo adecuado de los residuos sólidos. Y no solamente lo dice la literatura o los investigadores, sino también la Constitución mexicana, el artículo ciento quince, menciona ese derecho que se tiene, inclusive la ley EPEGIR misma menciona las obligaciones de los gobiernos municipales, la LEGEPA, la ley de Puebla, donde estos tienen que ofrecer un, un, un manejo adecuado de, de los residuos. Pero recientemente también no solamente se centra en los problemas de, de qué tanto puede impactar al suelo, al agua y, este, la salud pública, sino también en temas como la recuperación y reciclado de materiales. Ahora darle, pues, obtener un beneficio, ¿no? A estas personas en tener un nuevo ingreso respecto a la recuperación de, de lo que ellos generan. El cambio climático es un tema ahorita últimamente muy, muy sonado y tiene que ver también de manera directa con los residuos sólidos y las preocupaciones estéticas. Aquí es algo interesante cómo, eh, últimamente las personas han, o han tratado o han normalizado estos aspectos que tal cual ya nos lo ven como un problema. Y el problema ahora es porque las personas ya no les preocupa tanto esto, tal cual que, que haya o existan espacios, eh, lotes baldíos, terrenos, cuerpos de agua, pues, con llenos de, de basura, de, de residuos inorgánicos, inclusive hasta podemos encontrar algunos peligrosos, inclusive algunos biológicos infecciosos como desechos de hospitales. Entonces, realmente a las personas ya no les preocupa tal cual que se vea, pues, bien, ¿no? En, en pocas palabras. Y algo que también se enfrenta o nos enfrentamos es a la insuficiente información que hay en cuanto a la generación y manejo de residuos sólidos en México. Y es que esta es una limitante para la planeación y la gestión adecuada de, de, de estos residuos. Y es que, eh, la mayoría de los investigadores está de acuerdo o coinciden y concluyen que es importante tener esta información de manera básica. ¿Cuánto genera el municipio? ¿Cuánto genera la localidad? ¿Y qué es lo que genera? ¿Cuál es esa, esa clasificación que, que existen sus residuos? Suponiendo que nada más son residuos sólidos urbanos, porque se puede encontrar, inclusive hay literatura que menciona que se han encontrado peligrosos y biológicos infecciosos. Entonces, tenemos toda una mezcla de, de, de estos residuos y pues, bueno, limita totalmente a, a estas planeaciones, a estas buenas planeaciones que, pues, algunos, algunos plantean. Sin embargo, la, la percepción de la problemática y la difusión de los residuos sólidos, hay, existe una gran asimetría en la difusión del problema, eh, sobre todo en la generación de información y entre el medio urbano y rural. Y es que, fíjense que hay un doctor que se llama Ugalde, en el cual él menciona que la mayor parte de los medios de comunicación sean impresos o los troncos se ubican en las zonas urbanas. Entonces, pues, es por, eh, por ende que, que, pues, se centra, eh, la información o las notas en estos, en estos, en estos, en estos espacios. Sin embargo, se tiene muy poca presencia en las zonas rurales, los cuales, pues, también, eh, tienen el problema de un manejo adecuado de los residuos sólidos. Entonces, inclusive, ya, los autores ya han mencionado que ya hay una, ya hay una problemática, ya hay un cambio en estos espacios rurales, lo cual ya debe de haber mayor atención, mayor percepción a la, a la, a la problemática. Bueno, vamos a pasar ahora a los resultados de una investigación que, que, que realicé, eh, de un estudio documental, eh, consultando los periódicos, eh, más populares de, de México y cómo ellos, eh, le dan preferencia a, a las notas, eh, al, más bien a, a la problemática de los residuos sólidos, ya sea en urbano y, 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 rural. Eh, por instrumento, ocupe una ficha, eh, RAE, que es un resumen analítico especializado en el cual, pues, permite, eh, analizar y observar el comportamiento del, de, de, de estas problemáticas. Y, bueno, los resultados, eh, planteados, pues, están de la siguiente manera. Aquí podemos observar en este cuadro 1.2, eh, primero los periódicos, los cuales, eh, fueron consultados, las sedes y el número de notas con, este, que tiene cada, cada periódico. Sin embargo, si nos concentramos en la parte urbana y rural, eh, se observa, de, pues, mayor, mayores notas en, en las zonas urbanas. Sacan un porcentaje es el 87.6, eh, de notas periodísticas en, en las zonas urbanas y solo un 12.4, eh, en las zonas rurales. Entonces, entonces, notamos esta, esta simetría, tal cual, en, en este medio de comunicación, los cuales no son parejos. Pero algo también a, a resaltar, es que un tema recurrente en estas notas, eh, eh, este, publicadas, fue la, pues, fue la gestión inadecuada del servicio de recolección de residuos sólidos, este, a la población. Entonces, ellos se quejan de que, pues, el camión no pasa a sus horas, que inclusive ya no pasa, ya tiene meses. Entonces, esta tendencia se hace mayor en, en, en estas, en estas etapas de, de recolección y transporte. Y es un problema que se ha reportado siempre por América Latina. Otro tema también abordado es la, la posibilidad, eh, de ocurrencia de una serie de eventos negativos, lo que tiene que ver con la exposición y la descomposición de los residuos sólidos, debido a la que, a la mayoría de estos, eh, residuos no son separados, ¿no? Entonces, esto genera, eh, hay una generación de fauna nociva y daños a la salud pública, tal cual, eh, por el, por olores, entre otras, inclusive por propagación de enfermedades. Entonces, es una preocupación de la sociedad por los problemas que, que hay, eh, asociados con la inadecuada recolección. También observamos en esta tabla que hay poca atención, eh, en, en el tema de educación y conocimiento ambiental. Entonces, estos saberes, pues, son prácticamente, pues, no, los, respecto a la población y de manera indirecta, eh, pues, eh, las personas ponen poca atención a la inadecuada conducta que ellos presentan ante estos residuos, eh, sólidos. No hay una separación, no se hace, pues, bueno, esto genera una serie de problemas, ¿no? A pesar de que algunos investigadores han propuesto, o inclusive hay, este, organizaciones que, que llevan estas campañas, pero, sin embargo, notamos que no sucede, no, no hay, no hay cambios positivos, ¿no? En la mayoría, en algunos municipios los ha de haber, pero, pues, notamos en esta investigación que no, que no es así. También la, eh, notamos que uno de los temas igual mayores abordados es la gestión integral de los residuos. Entonces, eh, como, eh, es preocupante esto, las acciones que van encaminadas a, a realizar. Sin embargo, también notamos que, pues, tampoco exigen que exista mayor inversión respecto a estos mecanismos de mitigación, o que los estados, pues, mejoren el, el traslado. No, 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 no sea, no, tal cual las quejas no son, no son, no son grandes. Ahora vamos a verla en la siguiente imagen, cómo es la distribución de estas notas periodísticas. Y esto es algo interesante también. Podemos observar cómo se centran en, en la parte, por así, en el centro del país, como dando a entender que solamente ahí se genera el problema, cuando, pues, es a nivel nacional. Entonces, eh, observamos cómo se le da mayor prioridad a la Ciudad de México, al Estado de México, Puebla, y, y pocas en, por ejemplo, en el Bajío. Entonces, da a entender aquí que el norte, pues, no sufre de esos problemas. Entonces, pues, esto no puede ser, o no se puede concluir así. Entonces, existe esa, esta disparidad, esta asimetría entre las zonas urbanas y las zonas rurales, los estudios. Entonces, ahora vamos a pasar a, a lo que se encontró en la base de datos de las, de la parte científica. Ahora, la parte, eh, de la información científica que hay aquí, aquí que se encontró. Y, bueno, pues, aquí tenemos una mayor diversidad en cuanto a, a estados en los cuales se llevan a cabo las investigaciones, eh, en comparación de las notas periodísticas. Aquí abarca mucho más territorio. Aquí hay, eh, mayor variaciones de estados. Entonces, abordan muchos más temas, ¿no? Nos da a entender que abordan muchos más temas. Notamos que ya no se centra tal cual, eh, en el centro del país, sino también en la parte del sureste. Y en la parte norte, podemos ver aquí a Baja California, este, con, con algunos artículos, algunos, algunas investigaciones. Y eso es realmente bastante interesante. Ahora, los temas relacionados que, ¿cuál fue la temática que aquí se abordó? Pues, bueno, podemos observar que de las temáticas que más se abordaron fueron la gestión ambiental, la contaminación del agua. Aquí sí se le da importancia a la educación ambiental, a los rellenos sanitarios, a la integración, perdón, a la gestión integral de los residuos, al conocimiento ambiental, este, y a la contaminación del aire. Entonces, eh, aquí hay mayor variación respecto a las notas periodísticas, que solamente se centraba en gestiones integrales, en falta de espacios para disposición de residuos, pero, pues, teníamos prácticamente nulo la educación ambiental, el conocimiento ambiental. Entonces, aquí le dan énfasis también en estos temas y, pues, bueno, todo es un conjunto en el cual, pues, se tiene que resolver. Notamos cómo la parte científica, pues, le da este enriquecimiento al conocimiento de qué está pasando con los residuos sólidos en estos temas que, que, pues, se sirvieron para analizar. Entonces, nos da un par de aguas de cómo están las condiciones. Ahora, partiendo de esto, pues, llegamos a estas conclusiones. Primero, que la difusión de la información de, eh, sobre los espacios, perdón, sobre los residuos sólidos municipales o rurales es baja, tanto en los, en las notas periodísticas, en los medios de comunicación, como en las revistas científicas, eh, de México, en esas bases de datos. Aunado a ello, también se observa una marcada, este, concentración de información en los estados del centro del país, así como una tendencia a poner mayor, este, énfasis o atención en las poblaciones urbanas, con limitada información en las localidades rurales. Como consecuencia, este, se, se considera que el aporte de estos medios de comunicación en la toma de conciencia de la sociedad sobre el problema de la gestión adecuada de los residuos sólidos o domésticos, pues, es, es mínima, es prácticamente nula. Por lo cual, surgen varias interrogantes, eh, respecto a, a esta difusión, a esta problemática, el, el grado de percepción que, tanto lo ven las notas periodísticas, como la base de datos, eh, científica, la parte científica. ¿Realmente los, los residuos sólidos urbanos en espacios rurales es un problema o no? O también, eh, estos espacios, eh, ¿por qué son pocamente estudiados? ¿Por qué no son tan visibles como la, como las zonas urbanas? ¿Cómo encontramos ahí en estas zonas urbanas que, pues, tienen mayores condiciones o, o mayores, este, manejo, ¿no? De residuos sólidos. Como recomendaciones daría que, eh, la, la poca experiencia que tuve respecto en contacto con esos municipios, eh, rurales, eh, es que no cuentan con el personal capacitado. Si, sin afán de ofender ni de evidenciar a esos municipios, eh, en un momento que la contadora prácticamente manejaba, o sea, tanto de su área, como, la, el área ambiental, lo de residuos, a la hora de, de cuestionarle sobre aproximadamente cuánto generan, o si tiene algún documento, algún plan, me decía que, pues, nada, que simplemente, pues, se dejan ahí en ese terreno, en el aries, y, bueno, entonces, notamos como si es necesario contar con personal que, que maneje, ¿no? Totalmente estos temas que, que haga propuestas, o inclusive, eh, también hay municipios que el presidente, eh, municipal, pues, es el que se encarga de todo. Entonces, es difícil tener el acceso. E, inclusive, cuando se, se tiene el acceso con él, es que está haciendo alguna u otras cosas, o desconoce completamente del tema. Entonces, realmente es preocupante lo que está sucediendo en esos espacios, y, sobre todo, que ya no es, eh, quitarnos este, este concepto de, de espacios rurales, de que es puro campo y ya, sino simplemente ya ellos también presentan problemas ambientales, problemas contemporáneos, y, pues, bueno, es una, es una serie de todo. Por mi parte, sería todo. Estas son algunas referencias, eh, respecto a este tema, y, gracias. Muchas, muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Estamos, este, fue un tema muy, muy importante, este, el, el, la realidad que viven las personas en los, en las comunidades rurales de nuestro país, y con respecto a la gestión de los residuos sólidos. Te tengo, a lo mejor, algunas, eh, más que a lo mejor, preguntas, también son algunas, este, comentarios ahí. A lo mejor, me gustaría arrancar, eh, con la primera, que sería, es, considerando la gestión de los residuos, de los residuos sólidos en las grandes ciudades, eh, que muchas veces, por parte de los gobiernos, los mandan, o terminan, en otros estados, o en otras zonas rurales. Por ejemplo, aquí, a lo mejor estoy hablando del caso de la Ciudad de México, con Hidalgo, o con el Estado de México. Ahí, ¿tú crees que, desde tu punto de vista, crees que una gestión de estos residuos, eh, sea más justa, si se trabaja por entidad federativa, o dentro de, o cada uno de los gobiernos locales? ¿Crees que estaríamos hablando de justicia social, o, o justicia ambiental? Considerando también que muchas veces, muchas personas, eh, tienen un, tienen una entrada más, eh, de, de dinero, vendiendo o separando estos residuos, eh, sólidos. ¿Qué piensas, Jonathan? Ah, tu micrófono está, este, desactivado. Perdón, perdón, este, sí, yo considero que es buena esta, hacer estos convenios entre gobiernos locales, municipales, inclusive, pues, estatales. Sin embargo, siempre surgen los problemas, siempre surgen las problemáticas, sobre todo por las cotas que tienen que pagar. Y esto sucedió precisamente en un municipio, perdón, en un relleno sanitario intermunicipal, en el cual recibe aquí del Estado de Puebla, que recibe, pues, sus residuos de otros municipios, que no tienen esa capacidad para generar, pues, un relleno sanitario, o, o no cuentan con la parte económica. Sin embargo, eh, los ciudadanos comentan que llega el punto en donde ya no quieren recibir sus residuos. Entonces, el hacer esto, pues, prácticamente potencializa el problema, en lugar de que, pues, lo solucione. Al principio suena bien la estrategia. Por ejemplo, tengo conocimiento, y no sé, a lo mejor alguien del auditorio me puede corregir, pero el Estado de Morelos manda sus residuos al relleno sanitario de la Ciudad de México, del Estado de México. Sin embargo, ellos no han tenido problemas respecto al traslado, respecto a las cuotas que ellos tienen que pagar. Entonces, yo creo que también tiene que tocarse esos temas respecto a económicos. Sobre todo, cómo trabajar de manera conjunta. Y también algo que me mencionaba un, pues, sí, un poblador, es que cada que hay cambio de administración, se genera un problema. Entonces, mencionaba que, no sé, entró una administración hace 10 años y propuso una separación de residuos. Estuvo bien, pero entró otra a los 3 años y, de momento, esa ya no funciona y ya no pone otra, pasan otros. Entonces, dice que están así y eso dificulta y limita totalmente pues que el problema de la generación de residuos, sobre todo, que esa es la idea, que desde casa, pues, en lugar de que generemos un kilo o un kilo y medio o en estas zonas rurales, este, medio kilo o un kilo, pues, sea prácticamente en gramos, ¿no? 200, 100, o si se puede menos, pues, mucho mejor. Sí, claro. Aparte, sí tienes, yo creo que ahí también sería un problema personal, o sea, cada una de las personas, si es que quieren o no quieren separar. Claro que cuando ya llega la ley, es como separas o separas, ¿no? A mí me tocó también, hace algunos años, trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México e igualmente las personas me decían, es que, ¿para qué separo mi basura? Así, de todas formas, el señor de la recolección la va a juntar toda. Entonces, pues, ahí, ¿no? Las personas estaban un poquito indecisas o no estaban como muy bien convencidas sobre la separación de los residuos. Sí, bueno, tengo otra pregunta. ¿Crees que el problema de los residuos sólidos, no los estamos aprovechando como lo están haciendo otros países? ¿México no está aprovechando los residuos sólidos que generamos como lo hacen otros países? Por ejemplo, hablando en términos de economía circular o a lo mejor generación de energía. ¿Qué opinas? Creo que no, tal cual. Ahora, son temas recientes que han llegado a México y son buenos, la verdad, son buenos, tienen buenas características, pero vuelve otra vez el tema, por ejemplo, en la literatura encontramos que creo que se está creando, se está construyendo, no sé si ya terminó, este incinerador que va a estar instalado en la Ciudad de México, en el cual le van a llegar diferentes toneladas de residuos, lo cual lo va a transformar en energía. Pero las problemáticas pues empezaron a ejercer, no empezaron a salir de a quién se le va a quedar, quién va a obtener el recurso, quién va a tener los beneficios. Y entonces yo creo que ese tipo de problemas, sobre todo en las políticas públicas, es lo que limita que estos proyectos tan buenos se vean pequeños, ¿no? Entonces se vean, ¿cómo lo puedo decir? Pues catalogados como malos por sobre todo por el dinero, ¿no? Quién va a obtener el mayor recurso, quién va a obtener más bien las mayores ganancias. Referente a la economía circular, creo que eso también es bueno. Y hay asociaciones que han hecho campañas o que realizan campañas inclusive a municipios rurales o a municipios inclusive urbanos que están pues alejados, ¿no? De los centros poblacionales principales donde pues les ayudan a las personas, dan esos pequeños talleres de cómo pueden reutilizar sus residuos, cómo pueden darles un segundo uso e inclusive obtener unas mayores ganancias. Sin embargo, yo creo que la dispersión que tienen estos municipios rurales y sobre todo localidades hace que para ellos no sea un alcance o no tengan el acceso más fácil que pues otros municipios. Entonces yo creo que desde ahí también vienen las ideas buenas, pero también sería bueno plantear algo como lo que hacen por medio de los sistemas de información geográfica. Cuando hay literatura respecto a esto, cuando ven que el traslado o la recolección de residuos es mala, entonces ellos con este programa, con ese software, generan esas mejores rutas inclusive eficaces en cuanto a la gasolina, la energía y los suministros, que principalmente es eso lo que queremos disminuir y entonces aplicarlo también a estos espacios, porque bien como lo comentaba en esta pequeña investigación que realicé, pues hay cero estudios en cuanto a los problemas de contaminación del aire, en cuanto a la educación ambiental, entonces todavía hay mucho que hacer en cuanto a estos espacios. Sí, totalmente de acuerdo. Una última, una última nada más como comentario, ¿qué es sobre los residuos peligrosos? Y me llama mucho a mí la atención sobre la gestión en las áreas rurales, si bien sabemos que tampoco no hay una buena gestión en las zonas urbanas, ¿qué es sobre los residuos peligrosos? Sobre todo los médicos, los hospitalarios, con esto de la pandemia, la pandemia de COVID, siendo que los residuos médicos, solamente los residuos médicos u hospitalarios, son los responsables del 5% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global. Entonces, esto debido a su mala gestión, por supuesto, ¿qué es sobre los residuos hospitalarios? Porque hablando de residuos peligrosos que se dividen como en varias o ciertas áreas, los hospitalarios, me llama mucho la atención por lo de la pandemia, ¿qué es sobre esos en las zonas rurales, Jonathan? Ok, se desconoce totalmente, tal cual estos pobladores desconocen estas variaciones, estas clasificaciones respecto a los residuos. Para ellos es basura, es un desecho y se deposita. Y ya sin embargo, es de manera anónima, me comentaban los ciudadanos que pues llegan a algunas empresas en las cuales depositan en esos vertederos, inclusive algunos son autorizados y en los cuales pues vienen jeringas, vienen frascos. Y entonces esto, como usted lo menciona, es una gestión inadecuada hacia los residuos. Entonces, aquí sería sobre todo preguntar quiénes son los encargados, porque cada hospital pues tiene un encargado, ¿no? ¿de quién? y sobre todo hay empresas que reciben estos residuos. Entonces, ahí sería tal cual ver qué sucede, cómo es la mecánica, o sea, que en estos, en estas conexiones, en estos, en esos convenios, ¿por qué forzamente los tienen que mandar a espacios lejanos, pongámoslo así, que son las zonas rurales, que son estas comunidades, y por qué forzosamente ahí, si hay empresas en México, inclusive que, que hace, inclusive aceptan, este, biológicos infecciosos de manejo especial y peligrosos. Entonces, considero que en esos espacios, pues las personas no se alertan tanto, porque pues para ellas es, es un desecho, ¿no? Es lo que me comentaba un señor, simplemente es, pues es, no me sirve esta jarra, bye, no me sirve a lo mejor esa estufa que me mandó mi hijo de Estados Unidos, porque ya no prende, no le sé, bye. Sí. Entonces, notamos como las personas totalmente necesitan estos, saber esos conocimientos ambientales. Claro que sí, porque la, la peor parte es que estos terminan en tiraderos a cielo abierto, ¿no? Así es. Sí, por supuesto que sí. Pues, creo que no hay más preguntas, Jonathan, muchísimas gracias por tu ponencia, un tema, es un tema muy importante y que no se debe de dejar a un lado en esta agenda ambiental, muchísimas gracias de nuevo y bueno, te invito a que no nos desconectamos de Facebook, de Facebook Live, de YouTube y te invito a que te quedes conmigo. Bueno, pues, muchas gracias a todos por vernos y este, nos vemos en 15 días en, en la continuación de este foro con más temas ambientales. Muchas gracias por vernos y bueno, que tengan una bonita tarde. Gracias, Jonathan. Gracias, Teresa. Gracias. 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 Gracias.